¡Está llorando! Estamos esperando que el Emil llegue de la escuela. El papá está nervioso. Y el hermanito ahí está atrás esperándolo que llegue de la escuela. ¿Verdad, mi amor? Que estamos esperando a tu brother. Y la vida está bien chiquita. Es que trae una toalla porque está lloviendo. Salimos corriendo en la casa. ¡Yeah! ¿Qué estás cantando? ¿Qué estás cantando, Zaire? ¡Nada! ¿Estás emocionado porque ahí viene tu brother? ¡Sí! ¡Yeah! Ya va a llegar. ¡Ahora tienes que editar este río para quitarle la moja aquí! ¡Ay, gobierno, asustado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!